Captura este caso bastante polémico porque están involucrados agentes de la Policía Nacional Civil, adivinen en qué, en los temas que afectan de gran manera a nuestro país, el tema de la extorsión. Y este día se conoció la captura de tres policías también vinculados al secuestro. En un operativo han capturado estos tres agentes por secuestrar a un comerciante el 8 de octubre del año pasado en Boca del Monte, en Villacanales. Los tres agentes fueron capturados en municipios de la capital, sindicados de extorsión, allanamientos ilegales y plagio o secuestro. Dos agentes de la policía y un oficial segundo ahora son investigados por varios delitos, como los que ya les hemos mencionado. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el juzgado noveno de primera instancia penal de la capital y efectuadas por personal de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Los agentes aprendidos son Sergio Leónel Canahui, de 25 años, quien prestaba servicio en la subestación de Villalobos. También fue el agente José Rodolfo Marín Argueta, de 41 años, en la subestación de Villacanales. Y el oficial segundo, Amílcar Humberto Arroyo Cruz, de 45, fue detenido en él en la Comisaría 15 de la Policía Nacional Civil, también en Villacanales. Y como ustedes ven las imágenes, ya fueron trasladados a Torre de Tribunales. Ahí se encuentran caminando en el sótano de Torre de Tribunales para poder conocer más adelante que ellos conozcan por parte de un juez los motivos de su detención y todos los cargos que se les imputa. Y también más adelante poder saber cuándo será la audiencia, cuándo se les programará esta audiencia de primera declaración y solventar su situación legal. Así que tres policías capturados este día jueves en los operativos que se realizaron en Villacanales, porque le comentábamos que uno de ellos fue detenido en la Comisaría 15. Se encuentra en fusiones este segundo oficial y también en esta subestación fue aprendido otro agente, José Rodolfo Marín Argueta, de 41. Mientras tanto, en la subestación de Villalobos fue capturado Sergio Lonel Canahui, de 25. Los tres se encuentran activos en la institución y fueron capturados y llevados a Torre de Tribunales. Así que es una de las noticias más importantes también que han surgido en esta jornada de jueves de 27 de septiembre, 28 de septiembre debo decir, para que usted tenga la información de lo más importante de esta jornada.